Excelente, gracias Susana y bueno, saludamos nuevamente al maestro Antonio Álvarez Mesta, titular del contexto del texto, Toño. Muy grato estar con ustedes. Y estamos a la espera de Roberto García, el psicólogo y quien va a compartir también sus conceptos sobre este valor de la vida y los rostros de la muerte. Y si les parece bien, empecemos con una pregunta que en lo personal a mí me inquieta. ¿Hasta qué punto los cambios culturales, sociales y científicos que ha experimentado la humanidad han transformado la forma de ver, entender y vivir la vida? Toño, mira, vivimos en una época llena de ruido, en un sistema que favorece el consumo y que a todos llena de ansiedad y de prisa. Nos hemos olvidado del silencio, nos hemos olvidado del contacto, nos hemos olvidado de nosotros mismos, de seguir un camino con corazón. Heidegger, un filósofo alemán, existencialista, aunque a él no le gustaba que lo tildaran de existencialista, en su obra Cumbre, El Ser y el Tiempo, habla de las características del Dazman o mala vida, la existencia inauténtica. Y una de ellas es la tanatofobia, que es la tanatofobia, el miedo a la muerte, pero implica no querer incluso pensar ni por un instante en la finitud personal, en que somos seres en tránsito, en que somos criaturas de transición y que este tiempo y este espacio, a final de cuentas, son efímeros. La mayor parte de las personas que no quieren pensar en la muerte, viven superficialmente. La muerte es una gran maestra, por eso Heidegger llega a decir, el ser humano es un ser para la muerte. Entonces, voltea y ve sobre tu hombro a la muerte y vas a encontrarle más sentido a lo que haces. Si es algo difícil, lo vas a soportar mejor y te vas a dar cuenta que todo, todo, como decía Coleridge, él decía, everything is a blessing in disguise, todo es una bendición disfrazada. A veces cuesta y mucho darnos cuenta que es una bendición disfrazada. Tenemos lecciones, una y otra vez, estamos recibiendo lecciones intensivas de cómo vivimos. Pero la suprema maestra, bien asumida, claro está, es la muerte. Ahora, en ese sentido podemos ver que hay distintos conceptos o visiones sobre la muerte. Ahorita que comentabas de este curso que estás dando en el Museo Arocena, precisamente la visión que tienen, por ejemplo, de la muerte los mexicas o la visión que tienen los griegos, los antiguos griegos, la visión que tienen los druidas. Es decir, son visiones muchas veces disímbolas y hasta extremas, ¿no? Sí, bueno, Sócrates, que no dejó libros y que lo que él conocemos es por Platón, por Genofonte y por Aristófanes primordialmente, cuando fue condenado a muerte bebiendo aquel veneno llamado cicuta, hizo una reflexión sobre la muerte. La certeza, la seguridad total sobre la muerte, yo no la tengo y tú tampoco, a lo mejor tú sí, Juan, pero hablo por mí. Pero Sócrates decía, a final de cuentas, hay dos grandes posibilidades y no le tengo miedo a ninguna de esas posibilidades. La muerte es el sueño eterno, baja el telón, se pierde la noción de uno mismo, se acaban las sensaciones, se acaba el contacto, es un dormir sin sueños y sin pesadillas. Si es eso, bienvenida a la muerte. Pero también la muerte puede ser otro estado donde los justos, los que se esforzaron por hacer lo mejor que podían en esta etapa, van a estar en una mejor condición. Si es eso, no me siento superior a los demás, decía Sócrates, pero toda mi vida procuré eso. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades, bienvenida. Con los hierros humanos de por medio, ¿verdad? Es que los hierros humanos son oportunidades de crecer. Es como aquel que no quiere pronunciar una palabra en un idioma extranjero porque se van a burlar mal de él porque pronuncia mal, se vuelve un círculo vicioso, nunca pronuncia y nunca aprende a pronunciar la palabra. O como andar en bicicleta o salir a patinar. Hay que caerse, hay que rasparse, hay que sentir ese impacto. Eso es parte del aprendizaje. Nietzsche, que era ateo, decía, lo que no nos destruye nos fortalece. Y la buena noticia es que todo nos fortalece, bien asumido. Claro. Susana, tú en tus experiencias cercanas a la muerte, ¿qué experiencia has adquirido? Bueno, a lo largo de más de 20 años de acompañar terapéuticamente a una gran variedad de personas de distintas educaciones, edades, de distintos medios económicos, me doy cuenta que la muerte la estamos viviendo en todo momento. La muerte es algo que nos sucede a cada instante porque todo es un cambio y un flujo constante de experiencias. Lo más cercano que nosotros podemos sentir en nuestro propio cuerpo de esto es la cantidad de pensamientos que nos surgen continuamente en nuestra mente y que todos estos pensamientos se convierten en emociones. Y estas emociones convierten también un sistema de creencias, una manera de percibirnos. Entonces, lo que yo he palpado en este acompañamiento, es que lo que más nos cuestan son los cambios en nuestra vida. Sin embargo, los cambios son parte de la naturaleza, de la existencia humana y biológica. Y bueno, en mis investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, también en algunos casos que me ha tocado acompañar también de personas que atravesaron una situación crítica de salud, que su conciencia sale de su cuerpo y regresan, son personas que llegan con cambios muy fuertes en su vida. Y su percepción de la vida cambia por completo. En algunos mucho más, dependiendo del grado de la profundidad del proceso, y en otros, un poquito menos, pero en todos hubo un cambio. Un cambio en la manera de vivir, en la manera de percibirse, y en la manera de percibir todas las cosas a su alrededor. Porque una de las enseñanzas más importantes que nos traen estas personas es que del otro lado el tiempo no existe. Sí. Hay una atemporalidad. Sin embargo, aquí, en nuestra experiencia de vida biológica, en este traje humano, los cambios y las transformaciones son constantes. Sí. Y no estamos acostumbrados a estos cambios porque estamos absolutamente identificados con lo que no somos. Sí. ¿Y qué es lo que no somos? No somos nuestro cuerpo. No somos nuestra identidad. No somos nuestra profesión. No somos lo que pensamos. No somos lo que sentimos. No somos lo que creamos y construimos en la vida. Todo eso se queda. Y entonces el temor a la muerte es, por ello, terrible. Porque al ver y sentir que lo vamos perdiendo, sí, de hecho, vamos perdiendo vida. A cada momento vamos perdiendo vida. De hecho, nos estamos acercando al momento de nuestra muerte con cada minuto que pasa. Y el temor a la muerte es porque nunca entramos en contacto con lo que verdaderamente somos, con nuestra esencia intrínseca, que es con lo que se encuentran muchas otras personas que sí vivieron una experiencia después de la vida. Después de esta vida, se encontraron con otra vida y fueron despojándose de todo, de todo, de todo lo que no eran, ni sexo, ni religión, ni conocimientos racionales e intelectuales. Únicamente nos llevamos lo que se convirtió en una experiencia profunda y que forma parte de nuestra conciencia más profunda. Porque la conciencia tiene muchas capas, ¿sí? Y las capas superficiales son las que se quedan. Pero la esencia, lo que prevalece, eso es lo que continúa en un viaje sin principio y sin fin, de acuerdo a lo que ellos narran. Yo únicamente comparto las experiencias de quienes atravesaron esa situación de crisis de salud o de un coma profundo, ¿sí? Pero también de manera particular lo que puedo compartir es que esto no es algo que tengamos que esperar a que la muerte nos acontezca o que entremos en una situación de salud para tener que experimentar salir del cuerpo. Nosotros podemos, aquí y ahora, con este cuerpo, ¿sí? Podemos nosotros entrar en contacto con lo que verdaderamente somos y con lo que nunca muere. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Tenemos ya comentarios del auditorio. Siga con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis. El valor de la vida y los rostros de la muerte con Susana Iduñate y Antonio Álvarez Mesta. Y la pregunta de hoy, ¿qué opina usted sobre la muerte? Pero a ver, ¿esto se trata de creer o no creer? No, la creer se inventa. Roberto, qué gusto. Bienvenido, corazón. Corazón de mi alma. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú, Luciana? Gracias. Hola, Roberto. Tenemos más. Bienvenido. Gracias. Másame, por favor. Gracias. Hola, que es canchoño. Gracias. Vaya trío que se juntó en la mañana. Ay, sí. Entonces no se trata de creer o no creer. Es una experiencia. Las creencias se quedan. Los dogmas. Lo que prevalece es la esencia de lo que son. Pero están de acuerdo en que la concepción de muerte y todo este tipo de experiencias, más allá de la muerte, está totalmente ligada a lo que nos enseñaron en el catecismo y en la religión. O sea, y que desgraciadamente fue impuesta con tinta indeleble y no lo podemos borrar así tan fácil, por más de que lo trabajes, por más de que lo trates de buscar. Y entonces, por eso es que vivimos permanentemente metidos en el terreno de la culpa. Porque nos da miedo que, por mi culpa, por mi grande culpa, vayamos y terminemos esta experiencia material. Y entonces, todas esas culpas nos arrojen al infierno o al limbo. O meto a saber que, con esta expresión que siempre se ha utilizado del fuego eterno, donde te vas a quemar vivo y sería el peor de los castigos. Entonces, ¿cómo hacer como para romper esa, pues eso, la impronta que la religión te deja? Y que entonces empieces a, es bien difícil que veas la muerte de otra manera. ¿Cómo se le hace? Pues, bueno, yo te lo voy a contestar con la experiencia cercana a la muerte de Anita Moriani. Anita Moriani, sí, dice, Y comencé a darme cuenta que empecé a despojarme de toda, de mi personalidad, de mi identidad como mujer, de todas mis creencias. Y se dio cuenta. Y entró, y entonces dice, y me di cuenta que Dios no es un ser, sino una experiencia de ser. Y entonces, nuestro trabajo en la tierra, de acuerdo a estas experiencias de estas personas, es encontrarlos con lo que verdaderamente somos aquí. Claro, desde una identidad, o sea, yo ahorita necesito portar ropa como un acuerdo social, portar un hombre, un cuerpo, un sexo, como una manera de poder interactuar social y culturalmente. Pero no me identifico con ello. El problema es que cuando nos identificamos con todo esto, viene el miedo cuando comenzamos a perder. Y el trabajo es perder todas estas identificaciones, usar esto como las máscaras que usaban los griegos en sus obras de teatro, pero que ellos sabían que solamente era una obra de teatro que iba a terminar, pero no se quedaban con el personaje, ¿sí? Se quitaban el personaje y volvían a lo que verdaderamente ellos eran. Es lo mismo con los seres humanos. Así es. Muy interesante. Hay una pregunta de radio a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. Dos mesa de análisis, el valor de la vida y los rostros de la muerte. Nuestros invitados, Susana Iduñate, investigadora de experiencias cercanas a la muerte. Antonio López Vesta, titular del contexto del texto, y ya está con nosotros. Le agradecemos su presencia. Roberto García, psicólogo. Roberto, buenos días. Muchas gracias, gracias. Y tenemos participación del auditorio. Gracias por comunicarse. Marta Patricia Jiménez dice, Quisiera que la invitada precisara, si no somos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, entonces, ¿qué somos? Surge una gran amplitud, una gran espaciosidad y una gran expansión. Ese estado de amplitud, de espaciosidad y de expansión sin contornos, identificaciones, ¿sí? Es, es, hay que aprender a encontrarlo en nuestro interior y a experimentarlo, pero nunca lo vamos a poder comprender desde la mente racional. Necesitamos entrar en contacto con el estado intuitivo, con la sabiduría intuitiva de nuestro ser. Porque si yo te digo qué somos ahorita, inmediatamente se va a poner una etiqueta y luego se va a poner la respuesta a la polaridad contraria, ¿sí? Y lo que somos no tiene definición. Y no tiene definición porque es una experiencia que hay que vivirla, ¿sí? Inefable. Así es. Somos lo inefable. Bien. Ahora, resulta paradójico que conforme avanza la tecnología, se incrementa más el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque se curan enfermedades que antes, pues, mataban a poblaciones enteras, es decir, epidemias, las vacunas, los nuevos medicamentos, pues, han permitido poder tener un poco más de margen o mucho más de margen de vida que, por ejemplo, lo que se tenía en el siglo XVII, XVIII, XIX. Pero paradójicamente, Roberto, también como que se va perdiendo ese valor a la vida y nos encontramos con rostros de la muerte como el suicidio, ¿sí? Es decir, un factor que estamos viendo que va en constante crecimiento. Y, bueno, pues, ahí están las cifras. En nuestro país, la tasa de suicidio presentó una tendencia al alza entre 2000 y 2015 al pasar de 3.5 a 5 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se explica de manera psicológica esta pérdida del valor de la vida? Y en tu experiencia como psicólogo, ¿cómo la has enfrentado? Bueno, creo que es una pregunta muy profunda. Hay preguntas que no tienen respuesta, o que tienen muchas respuestas, y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Yo creo que en la misma vida vivimos la vida y la muerte. Yo he tenido el gusto, tengo el gusto de experimentar lo que es la vida, al ver nacer a mi hija, este, y en mi propia vida y en la vida de los demás me doy cuenta que vamos viviendo vidas, muertes y nacimientos, ¿no? En las experiencias, en las mismas experiencias. Entonces, hay quien puede, hay quien puede volver a nacer y hay quien decide partir, ¿no? En este caso de los suicidios, yo creo que esto, psicológicamente hablando, realmente viene de una enfermedad que es la depresión. Y una enfermedad como la depresión es una enfermedad que ocurre cuando reprimimos las emociones. Y yo creo que no hay peor inferno o peor muerte que la represión interna de las emociones, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Realmente se sufre, vamos a decirlo así. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es algo que cargamos, el dolor viene y va. Entonces, realmente es un sufrimiento que desencadena en una enfermedad y que esa enfermedad ata a la persona y que la manera que ve de desatarse es a través del suicidio, de desatar su alma. Entonces, creo que es una situación realmente y lo más preocupante es que está ocurriendo en jóvenes, inclusive en niños. Yo vengo de un estado donde tienen los primeros índices de suicidio, que es Aguascalientes, y todo el mundo se está preguntando, ¿no? De dónde es y se hacen proyectos para intervenir. Pero yo creo que es algo que el niño tiene que empezar a vivir de sus primeras instancias. Esto que comentaba Susy, ¿no? Si el niño no olvida esa amplitud en la que viene, porque nosotros somos los que hacemos que lo olvide, esa amplitud la va a vivir en la vida. Y no se va... El niño empieza a identificarse con personajes, con formas, con cosas. Entonces, si desde muy pequeño les enseñamos a los niños, yo creo que esto no pasaría o pasaría mucho menos de lo que pasa. Bien, tenemos bastante participación del auditorio. Déjame, porque antes de irnos a la pausa comercial me quedé con esta inquietud que luego externé en el Inter. Y yo les preguntaba a ustedes si la concepción que tenemos de muerte obedece a las creencias religiosas en las que hemos sido formados. ¿Cómo es que podemos entonces modificar esta amenaza con la que percibimos la muerte y transformarla a una realidad inherente a la vida? Quitándole todo el dramatismo hasta donde es posible, ¿verdad? Porque hay circunstancias. Así como en la vida eres tú y tu circunstancia en la muerte, eres tú y tu circunstancia. No es lo mismo un joven que muere en un accidente a muy tempranedad a alguien que tiene una lucha contra un cáncer durante muchos años y luego deriva en la misma muerte. Entonces, yo les quiero preguntar esto. ¿Cómo podemos desligar esta concepción religiosa? Cada quien tendrá la suya según la práctica religiosa que tenga. ¿Y cómo podemos liberarnos de esta atadura, de esta ancla que traemos cargando como percibir la muerte como una amenaza? Y como lo más indeseable que la vida te ofrece. Bueno, una cosa es la religión y otra muy distinta es la espiritualidad. ¿Sí? Una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual. Y otra persona puede ser espiritual sin tener ningún conocimiento o dogma o creencia de por medio. Puede experimentar la espiritualidad de la manera más natural precisamente como los niños lo hacen. Los niños pequeños son espirituales. Nacen espirituales. Nacen espontáneos, frescos, nuevos, conectados. Incluso tan conectados que se sienten una extensión de mamá. ¿Sí? Y de todo lo que les rodea. Sin embargo, en el proceso en el que van incorporando un lenguaje, el lenguaje es dual. Y de ahí inicia el proceso de la dualidad, de lo bueno, de lo malo. Nuestro trabajo cultural y educativamente sería el que esta conexión directa con lo que somos, con los aspectos naturales y espontáneos de la vida nunca se pierdan. ¿Sí? Porque comienza a haber una exigencia tan fuerte de que el niño tiene que ser alguien. ¿Sí? Y tiene que ser exitoso, entre comillas. Y entonces se va en búsqueda de un éxito y de una identidad externa muy rígida. Y que al no llenar esos requisitos externos viene la depresión y por lo tanto viene el suicidio. Como le sucede a tantos jóvenes en Japón. ¿Sí? Porque no tienen el 10 perfecto en las calificaciones. Entonces, yo no sirvo. Yo no valgo. Y como hay esa identificación tan fuerte de yo soy mis calificaciones o mi 10 en la escuela. ¿Sí? Entonces, no me lo saco. No valgo y no sirvo. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que modificarse. Y replantear nuestro sistema educativo. ¿Sí? Que ya hay muchas propuestas hermosas. ¿Sí? En donde se sigue se puede continuar conectado a la vida continuamente y a cada momento. ¿Sí? Porque la vida siempre está presente. Pero tiene que ir más allá de las identificaciones de pensamientos. Si estamos conectados a nuestros pensamientos y nada más también a nuestros sentimientos y no fluimos entonces nos identificamos y por lo tanto estamos en una fluctuación de alegría de tristeza de depresión de todas estas emociones que se van anquilosando y que por lo tanto perdemos la fluidez perdemos la conexión perdemos la frescura nos perdemos de la vida. Pero entonces lo que tú estás diciendo Susi es que desde la formación de los niños es que tenemos que cambiar estos introyectos que a lo mejor parten de nuestros propios miedos y de nuestras propias anhelos o también de las incertidumbres que nosotros cargamos. Entonces por eso digo ¿cómo podemos hacer para compaginar la creencia religiosa con un fluir en la vida que nos lleve a ese destino que nos es común a todos? Todos vamos a morir. Todos estamos en esta mesa todos los que nos están escuchando sin esta esta sensación de castigo porque luego el discurso religioso es eso o sea el hombre muere porque pecó porque si no hubiera pecado el hombre seguiría existiendo en un paraíso. El profesor no sé si tenga que decirnos algo. Ahorita que Susi aludía a la necesidad de reformar el sistema educativo veamos por ejemplo la palabra aprendizaje aprender que es el metaplasmo de aprender ya coexisten los dos vocablos aprender como adquirir conocimientos habilidades destrezas y se dice que valores o por lo menos desarrollar actitudes y aprender como capturar agarrar tomar yo creo que la educación es liberación y se necesitan las dos fuerzas la centrípeta y la centrífuga ciertamente hay cosas que debemos incorporar para enriquecer nuestra vida pero hay cosas de las que debemos desprendernos hay falsas identidades como dice Susana nos casamos con la idea de que yo valgo si le gano al otro que yo valgo si tengo dinero que yo valgo si me pongo tal ropa o uso tales marcas me caso también con mi trayectoria con mi prestigio la liberación es superar el falso ego y romper con los apegos sin arrimo como dice Juan de la Cruz estar sin arrimo las afecciones desordenadas de que habla Ignacio de Loyola vamos a hacer una pausa son las 9 con 36 minutos siga con nosotros a lo mejor no me explique bien no sé no sí o tengo que hacer dice es muy difícil superar una creencia las opiniones pueden cambiar con facilidad las creencias tengo amigos ultra rojillos yo les digo chairos dogmáticos de Marx que de repente se asustan y gritan Dios mío son ateos ateos hasta la médula y la creencia arraigada en incontables generaciones brota en ciertos momentos yo creo que la creencia se supera con una experiencia perdón la creencia se supera con una experiencia fuerte punto la vivencia el contacto que transforma hace superar las creencias esto de lo que hablas Marcela es parte de las heridas religiosas dentro de la psicología se habla también de las heridas religiosas que son precisamente todas estas creencias que nos limitan como la culpa como el miedo la vergüenza que son las 13 principales emociones que más limitan nuestro ser culpa vergüenza y miedo entonces al sanar estas heridas que nos vienen mucho también de las pues de la familia son las 9 de la mañana con 38 minutos el valor de la vida y los rostros de la muerte nuestros invitados susana y duñate roberto garcía y antonio álvarez me está la pregunta qué opina usted sobre la muerte y tenemos una gran cantidad de comentarios alma rosa perez dice no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida descontenta mi mamá murió a los 19 años un hermano que tenía 11 meses quedó sumido en la oscuridad a propósito de la luz que habla susana y duñate y yo he vivido en un constante claroscuro algo que me ha dado resignación acerca de este hecho ha sido escuchar grem me gusta mucho media mañana y desde luego con textos y en especial el contexto del texto por todo esto muchas gracias también tenemos este otro comentario de raúl esqueda la muerte es el segundo misterio de la vida el primero es el nacimiento como nadie ha podido explicarme claramente qué es la muerte yo estoy intrigado por ese misterio y cuando llegue mi momento lo voy a vivir con lo que alcance de mi conciencia yo creo que no hay que temerle a la muerte porque ese misterio lo vamos a conocer cuando nos lleve a propósito de lo que dijo Marcela Silvia Morales yo considero que mi cuerpo mis conocimientos mi conciencia mi religión etcétera son como parte de un rompecabezas que soy yo pero sobre todo me considero una hija muy amada de padre Dios y la muerte sería únicamente para pasar a la comunión perfecta de visa con Dios y le pregunto a Susana y Duñate qué religión profesa ella bueno ahorita nos responde Carlos Aviles dice la muerte es el hecho primero y el más antiguo y me atrevería a decir quizá el único hecho tiene una edad monstruosa y es sempiternamente nueva dice Carlos Aviles también María Elena Solís dice todas las culturas y civilizaciones a lo largo de la humanidad tienen un concepto de la muerte como continuidad de la vida terrena no hay muerte solo hay cambio es absurdo pensar que la vida termina con la muerte es el principio de otra vida más evolucionada o que nos puede decir el maestro Antonio Álvarez me está al respecto es la superación de las dicotomías y de las oposiciones de las contradicciones tú hace rato hablabas aludías a estas oposiciones mira por ejemplo ahora todo facilita tener mayor experiencia y tenemos menor experiencia cuando digo mayor experiencia por ejemplo tenemos maravillosos reproductores de sonido de video etc y la gente se la pasa tomando fotos evita el contacto primario tiene que estar en medio de una cámara a mi se me hace una estupidez somos la generación de la pantalla nunca habían existido tantas posibilidades para la comunicación y ahora estamos cada vez más incomunicados la comunicación puede ser instantánea fidedigna con la maravillosa tecnología y sin embargo cada quien está esclavizado a su aparatito nunca habíamos tenido tanta información a nuestro alcance y nos conformamos con saberes superficiales un vistazo a Wikipedia una consulta rápida a la red pero ya no tenemos un contacto entonces tenemos que recuperar el contacto tenemos que mantener viva la sensibilidad tenemos que mantener viva la posibilidad de la comunión yo sí creo que la religión es muy valiosa y no hablo de un credo no hablo de un dogma no hablo de determinada denominación vuelvo a la etimología religión es volver a ligar estamos separados Eric Fron que era ateo habla de la importancia de volver a experimentar la comunión Octavio Paz define al hombre como nostalgia y búsqueda de comunión y la esencia de la mayoría de las religiones es la experiencia la vivencia de la comunión entonces hemos perdido la comunión entonces estamos escindidos separados metafónicamente estamos expulsados del reino quisiéramos recuperar ese paraíso del que salimos y no teníamos por qué salir Borges inventa un cuento donde Paracelso recibe un discípulo y Paracelso dice el gran engaño es creer que estamos separados el gran engaño es creer que hemos perdido la unidad es un sueño en Oriente se habla del maya la ilusión Pablo en la epístola a los romanos dice al presente vemos como en un mal espejo pero después veremos cara a cara el Popol Vuh habla de la tercera generación de los hombres que ya tenían mayor conciencia y mayor capacidad y los dioses dicen vamos a echarles vaho en los ojos para que no vean para que no vean entonces vemos mal vemos como en un espejo distorsionado o como en un en un mal espejo pero podemos morir como murió Goethe Goethe murió gritando luz más luz y la y lo maravilloso es que la luz nos rodea la luz es constante la luz es eterna y siempre está a nuestro alcance si nosotros decimos sí ese monosílabo sagrado que es sí entonces no no podríamos creer en el axioma de Carlos Marx de que el hombre no está hecho para ver la luz y no sólo las cosas que la luz refleja el hombre es luz pero no se da cuenta nos olvidamos pero también es sombra y para poder ver la luz muchas de las veces tenemos que tener contacto con la sombra claro y ya aludió a Karjus Tanjung Karjus Tanjung habla de la persona en el sentido que aludió Susi en el teatro griego persona significa máscara personare es lo que suena a través de una tabla que usaban como careta en el teatro griego entonces persona es máscara y la sombra dice Jung es lo genuino lo original y entra en contacto también con el lado oscuro de nuestro ser Eric Romm en el arte de amar dice el verdadero amor no es quedarse con el lado luminoso yo te acepto incondicionalmente me doy cuenta de tu lado oscuro y te abrazo yo también tengo un lado oscuro esa es la verdadera comunión sí porque amar amar a quien te ama es bien fácil o amarlo fácil es bien fácil lo que hay que buscar es amar lo difícil Roberto desde esta perspectiva y volviendo al tema que aludía Susi de la formación de los niños ¿qué andamos haciendo mal? mira creo que no soy nadie para decir y menos un ser tan maravilloso como son los padres y las mamás y los papás decir que está mal y que está bien sería regresar a la dualidad yo creo que es más bien decir la observación de lo que yo creo que puede ser lo saludable o lo que puede ocurrir y ya lo he dicho en otras pláticas yo creo que hay un punto bien importante en la vida de un niño que es la separación e individuación y que ocurre entre los dos y los tres años psicológicamente hablando entre el niño y la mamá y yo creo que ahí está el aprendizaje en la vida porque yo creo que el aprendizaje necesita ser en la vida la vida es la escuela más maravillosa para los niños y la manera de aprender más entonces ahí es cuando desde la mamá muchas veces desde las carencias emocionales que no tiene con su pareja toma al niño o a la niña y entonces cuando lo toma ya no se puede desprender y entonces el niño tampoco se va a poder desprender y entonces va a tomar también objetos a veces con vida otras veces con vida que los convierte en objetos que puede ser las personas una relación de pareja un amigo que tampoco va a poder separarse de él y así estamos todos pegados chupándonos de unos al otros como en algún momento nos chuparon nuestros padres con todo el amor del mundo y porque era lo que sabían hacer o lo que les enseñaron a hacer pero yo creo que ahí está el punto si desde ahí hace poquito tuve la la experiencia de de estar en un retiro con un chamán de Israel y entonces él hablaba que todas las madres necesitarían hacer un ritual de separación e individuación con sus hijos ¿sí? entonces desde ahí realmente creo que todos podemos a la edad que sea ¿eh? a la edad que sea entonces hay muchos momentos que hemos olvidado el nacimiento de los niños por ejemplo este a mí siendo psicólogo y según yo especialista en niños me di cuenta que de bebés no sé nada entonces en todos los sentidos ¿eh? desde la desde la alimentación ¿eh? cómo necesita ser porque una cosa lleva a otra somos tan perfectos y a la vez tan imperfectos que necesitamos que todo tenga como una una forma natural amorosa como como el agua ¿no? como los ríos que 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 fluyen perfectamente pero no son perfectos los contenedores entonces es es lo mismo nosotros como seres como 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 seres humanos ¿no? este el este si el niño nace por o la niña nace por cesárea no olvidar que necesita nacer por o sea ir por el por el conducto terino espiritualmente físicamente o emocionalmente pero necesita atravesarlo y esas cosas las hemos perdido y entonces el niño las pierde ¿sí? no sé este si si sepan o quiero decir una metáfora ¿no? no es una metáfora más bien eso que ocurre en la biología de los de los animales en este caso de las mariposas si una mariposa tú le ayudas a salir ya no vuela entonces imagínense en el ser humano y es real que motrizmente y neurológicamente el niño necesita atravesar por el conducto uterino y hacer su fuerza motriz si no algo pasa y eso lo hemos olvidado ¿sí? entonces y pasa físicamente pasa psicológicamente pasa emocionalmente y pasa espiritualmente si volviéramos a tocar esos puntos porque no podemos volver a nacer físicamente pero sí de otras formas y si volviéramos a esos puntos creo que este esta cuestión de la de la separación del desprendimiento el entendimiento de la muerte porque volvemos son dualidades si entiendes una entiendes la otra ¿sí? entonces si entendemos la vida si aceptamos la vida vamos a aceptar la muerte el señor Torres comenta deben portarse bien los gobernantes porque vamos de paso o que no piensan que también se enferman y que también van a morir pregunta el señor Torres también tenemos bueno la pregunta que hace nuestra radio escucha bueno me gustaría compartirle esta experiencia también de Anita que de alguna manera es algo con lo que yo estoy muy muy de acuerdo ¿sí? en mi propia experiencia cuando Anita en su experiencia cercana a la muerte empieza a experimentar todo este despojamiento en el que ella dice con sus propias palabras aquí estoy sin cuerpo raza cultura religión creencias y sin género y entonces ¿quién soy? ciertamente no me siento más reducida ni limitada todo lo contrario y luego dice pero ¿de dónde me llega toda esta información? ¿quién me está dando toda esta información? ¿es Dios? ¿es Krishna? ¿Buda? ¿Jesús? y entonces me invadió la comprensión de que Dios no es un ser sino un estado de ser y ahora yo era ese estado de ser excelente bien también ya no tenemos tiempo porque Jaime Torres dice a mí me gustaría que los invitados y los conductores expresaran qué tipo de muerte desearían o qué muerte se imaginan para sí mismos pues una excelente pregunta Jaime y también una gran cantidad de comentarios que tenemos pero lo que ya no tenemos es tiempo tenemos que despedirnos Susana Iduñate Toño Alvarez Mesta y también agradecemos a Roberto García su presencia aquí en Contextos muchas gracias pues me quedo con ganas de seguir yo también yo también muchas gracias de verdad qué privilegio habernos tenido a los tres aquí qué privilegio y ojalá que sigamos pensando cada uno desde nuestra individualidad dónde estamos parados en función de estos temas a dónde estamos poniendo nuestra atención y realmente nuestros esfuerzos y nuestra energía y entonces este volver a esto que es una verdad somos una experiencia espiritual encarnada y el desapego del negro pase un espléndido y a Arema muchas gracias un placer Roberto igualmente gracias